AENA quiere ir a por todas con la ampliación del Prat y teme que tiempo se le eche encima si no alcanza un acuerdo con la Generalitat y las administraciones locales a finales de julio. Sería el momento ideal para empezar a redactar la propuesta que debemos presentar antes del 30 de septiembre ante el Consejo de Ministros que es quien debe dar luz verde al Plan Quinquenal de Inversión de AENA, comentaron ayer fuentes del gestor aeroportuario, el próximo lunes se constituye la mesa de trabajo con la Generalitat que tiene la competencia sobre la gestión de los terrenos donde se proyecta la ampliación, el Ayuntamiento de Barcelona y otros municipios del Bais Llobregat afectados. AENA espera convencerles de que su propuesta es la única viable tras las dudas que han expresado durante las últimas semanas, El respaldo que ha obtenido el gestor aeroportuario por parte del mundo empresarial, reunido en un acto de ESA de la semana pasada, le da un nuevo impulso al proyecto, que hasta hace pocos meses apenas tenía defensores. Uno de los grandes escollos de la negociación y que ya ha encendido alarmas es el impacto ambiental de la construcción de la tercera pista del aeropuerto. AENA prevé ocupar 47 hectáreas del espacio protegido de la Ricarda, ubicado en el delta del Llobregat. Es un entorno que forma parte de la red Natura 2000 y que el gestor considera indispensable porque es el único lugar donde se puede ampliar de forma efectiva el aeropuerto. Girona y Reus están demasiado lejos. Al ser un espacio protegido a escala europea, solo puede reconvertirse en aeropuerto bajo el visto bueno de la Comisión Europea que exige que la destrucción del entorno sea compensada con la conversión de otros terrenos a espacios protegidos que se asemejen a los desaparecidos. En este sentido, AENA estima que el proyecto puede considerarse como una razón imperiosa de interés público de primer orden. Es una de las opciones previstas en el artículo 6,4 de la Directiva Europea de Hábitats para poder alterar un espacio natural de la red Natura 2000, pero los ecologistas ya han expresado sus quejas porque la Ricarda es un espacio que no se puede replicar en ningún otro entorno. AENA se mostró ayer dispuesta a ampliar la inversión prevista inicialmente, el total está presupuestado en 1.700 millones incluyendo obras y compensaciones para alcanzar un espacio igual que la Ricarda en un emplazamiento muy cercano al actual. Las fuentes dijeron que varios municipios, especialmente el de Viladecans, se han mostrado dispuestos a vender terrenos para adaptarlos a entorno natural. Concretamente, dijeron que, haremos lo que haga falta para tener entornos naturales adecuados. De hecho, AENA prevé compensar la ocupación con 280 nuevas hectáreas protegidas. Las mismas fuentes recordaron ayer la necesidad de la ampliación del Prat para hacer frente al crecimiento de vuelos previsto tras la recuperación de la crisis. AENA prevé que el aeropuerto de Barcelona el Prat recupere el tráfico entre el 2024 y el 2026, por lo que, la nueva capacidad será necesaria en el 2030. Estas fuentes subrayan la voluntad de AENA de no usar la pista larga para el despegue para evitar contaminación acústica, aunque recuerdan que la normativa lo permite. AENA de no usar la pista larga para el despegue para evitar que la recuperación acústica, aunque cuesta es necesaria en el 30. AENA de no usar la pista larga para el despegue para evitar que la recuperación acústica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!